¡Ja, ja! Desesperado yo me encuentro, porque ya no te puedo ver Desesperado yo me encuentro, porque ya no te puedo ver Aún me encuentro triste y solo, y la culpa tuyo Por eso ruego a Dios llorando, que me acompañe en mi sufrir Vuelve pronto, vuelve pronto, que yo aquí me esperaré Yo te perdono todo, todo, porque te quiero hacer feliz Vuelve pronto, vuelve pronto, que yo aquí me esperaré Yo te perdono todo, todo, porque te quiero hacer feliz Porque te quiero junto a mí Vacila, vacila Donald León Y tu guitarra Para mis tesoros Claudia, Lleona Y Yamil Como los amo Desesperado yo me encuentro, porque ya no te puedo ver Desesperado yo me encuentro, porque ya no te puedo ver Aún me encuentro triste y solo, y la culpa tuyo Por eso ruego a Dios llorando, que me acompañe en mi sufrir Vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, que yo aquí me esperaré Yo te perdono todo, todo, porque te quiero hacer feliz Vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, que yo aquí me esperaré Yo te perdono todo, todo, porque te quiero hacer feliz Vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, que yo aquí me esperaré Yo te perdono todo, todo, porque te quiero hacer feliz Porque te quiero hacer feliz Porque te quiero junto a mí